¡Suscríbete al canal! Hoy es el día de salir a aprender a manejar, hoy es sábado, la verdad no me voy a ir muy lejos, solamente voy a estar aquí por la zona tratando de manejar, ya me sé la teoría, quiero aclarar que me sé la teoría, como los pasos que se deben a seguir, pero no la práctica, solamente el día, dos días de esta semana he medio practicado, pero al lado de mi novia, pero esta ocasión pues no está nadie, estoy yo solito en mi casa, así que me voy a aventurar a tratar de sacar el coche de donde estamos estacionados y a darme un par de vueltas, así que acompáñenme en este viaje para ver si hoy chocamos o no chocamos, vamos. Ya estamos aquí en el carro muchachos, así que pues veamos como nos trata este carrito que compré, con mucho esfuerzo la verdad, es un carrito que me vendió mi papá, así que pues veamos, es un gol 2017, si ustedes saben de carros, pues que chido, yo no, la neta. Pues ahí vamos bien, ¿no? Se prendió, se prendió correctamente y pues empecemos, qué nervios, ¿eh? La neta no está tan complicado salir, según yo, de este lugar, pero pues miren, no sé manejaré nada, nada, así que, este, ay, les dije, no sé qué acaba de pasar, pero les dije. Ah, saqué mucho el clutch, ya me acordé, saqué mucho el clutch para que, y por eso se me apagó. Les digo que la teoría sí me la sé, solamente, eh, pues, lo difícil es la práctica, ¿eh? Otra vez saqué mucho el clutch. Les digo que estoy bien pendejo, no sé, no sé por qué me pasan estas cosas a mí, porque yo creo que deberían de hacer un coche para pendejos, ¿no? O sea, sé que existe el automático, no quiero decir que los que manejan automáticos son pendejos, pero, pues sí, uno más fácil, ¿no? Según yo, tengo que ir hacia acá, para poderme salir, de mí va a ser para adelante, y luego para atrás, ahí, no metí bien la velocidad, ahí está. Y, echamos reversa, reversa, aquí estoy viendo mi espejito. Dos horas después. Ay, me estoy yendo a la verga. La cagué, amigos, me disculpen. Otra vez, vamos a empezar de nuevo. Ahí. Y, según yo, tengo que meter reversa. Ahí está, ahora sí salí. Al puro pedo. Ahí viene un coche de tres. Ahí está. Como, yo creo que deberían de existir, bueno, creo que sí existen, ¿no? Es el, el de, los intermitentes, ¿no? Para que la gente sepa que eres pendejo. Según yo, ese es... Ahora vamos a tratar de darnos la vuelta. Aquí. Pues para dar la vuelta, para irnos hacia allá, hacia el lugar seguro, donde vamos a ir a tratar de aprender a manejar. Y digo lugar seguro, porque, pues es como un circuito, más o menos. Se le puede llamar así. En donde hay topes y hay... Subidas. Entonces, tal vez ahí se pueda aprender a manejar. Bien, aquí vamos a pasar un tope. Me dijeron hay que frenar. Ahí, no lo puede pasar. Según yo se pasa... Ahí está. Más o menos, ¿no? Ahí está. Se me jaló un poquito el carro, pero... Pues ahí vamos bien, ¿no? Hace mucho calor, amigos, ¿eh? No sé si estoy sudando de nervios o de calor. Pero... En esas subiditas ya la he intentado manejar. Pero la verdad se me apaga el carro en... En las subidas, porque en las subidas hay topes, entonces... Pues hay pendejo, ¿no? Y cuando uno es pendejo, pues se le apaga el carro en las subidas. Ay. No, te digo que estoy bien pendejo. Se me acaba de apagar el carro y... Un señor ya me volteó a ver con cara de... ¿Está estúpido o qué? Si vuelvan a ver bien toda la gente, ¿verdad? De no mames, se está así en pendejo, brother. Aquí vamos a dar vuelta. Y soltamos el volante. Claro que sí. Para que debo solita la vuelta. Ahí estamos. Y pues aquí, en las bajaditas me dijeron, pues nada más, mira. Bájale ahí, este... Quita tu velocidad. Con puro clutch. Y vas pesando el freno. Y así vamos nosotros, ¿eh? Así que... Vamos a ver. Ahí está. Un tope. Vámonos. Según yo lo pasé bien, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? También avísenme ustedes ahí por ahí en los comentarios. Díganme. No, si estás bien pendejo, güey. Nunca, nunca, nunca había agarrado un coche. Creo que me quise... Tampoco me interesó, la verdad, aprender a manejar. Como que nunca me vi la posibilidad de tener coche. Así que dije, bueno... O era una de dos. O tenía un coche, o... Ahí, ahí se me jaló. Metí mal la velocidad. Según yo ahí, la metí mal porque venía encarrerado. Y tenía que meter segunda en lugar de primera. Y pues miren, esto acaba de pasar. Que se me jalo un poquito el coche. Ahí hay un ciclista. No saben los ciclistas de que estoy pendejo para manejar. Ay, otra vez. Se me volvió a hacer lo mismo. Tenía que... Meter segunda en lugar de primera. Pero ahí vamos. Ah, les digo, nunca había imaginado tener un coche. Entonces, pues como que no se me... Pues no se me abrió la oportunidad de aprender a manejar, ¿no? ¿Qué era eso? O decir... Nunca voy a tener un coche, o... Eh... Ah, puta madre. Ahí no sé qué pasó. No sé si tenía que meter segunda o tercera. Tal vez venía con muchos huevos y era tercera. O decir... Seré rico, seré millonario. Y voy a tener... Eh... Chófer. Pero... La choferiada no funcionó. No se llegó a tanto, a tanta dinero. Entonces, miren, aquí vamos en primerita. Vamos en la subida. Ay, la gente, hay gente atrás. Ya tengo carros atrás. Siempre me pongo nervioso porque, pues... Digo... Bueno, se ve que soy pendejo, ¿no? Y digo, ustedes saben que soy. Pero la gente de aquí no. Entonces, pues sí da pena. Porque aparte es... Gente que vive por cerca de mi casa. Pero, pues, ahorita vamos bien, ¿eh, chavos? Vamos bien. Ahí. No sé qué hice. Vamos bien. No hemos chocado que es... Pues como... Yo creo que es lo importante, ¿no? Ahí. No sé qué hice. Vale, vale. No sé qué estoy haciendo. Ahí está ya. No sé qué estaba haciendo, la neta. Ahí. Ahí. No, está bien, pendejo. Vamos a darnos una segunda vuelta aquí. O sea, todavía no acabamos... Aquí ya tenía que meter segunda. Se me dejaron un poquito el carro, ¿eh? Pues es que están diciendo... Lo estoy metiendo el clutch muy... Estoy sacando el clutch muy de huevos, ¿eh? Es lo que está pasando. Como ven, como... Pues, también, no estoy seguro de mí mismo. Pues tengo que manejar con... Las dos manos en el volante. Aún no estoy tan seguro de... Manejar. Por eso ando con las dos manos en el volante. Creo que la gente aún no se ha dado cuenta de que soy pendejo, ¿eh? Creo que por ahí vamos bien. Creo que no se ha dado cuenta la gente. Ahora vamos a ir más lento porque hay un carro alante de mí. Entonces voy a tener que esperar a que... A que me rebasen. Y atrás de este... ¡Vámonos! Ahí estamos. Creo que lo hice bien. Se unió, lo hice bien. Hay ustedes con su sabiduría. Díganme, ¿qué estoy fallando para... Ay, cayendo, macho. ¿En qué estoy fallando para ponerle más atención? Según yo, estoy sacando el clutch demasiado rápido. Según yo. Pero, este, pues no sé. No soy experto. Vamos a cambiarnos de carril otra vez porque... Pues vienen los de acá atrás más rápido que yo. Ya se va a cambiar de carril el que venía atrás de mí porque como que ya veo que soy pendejo. No, disculpa, señor. Soy pendejo. Ay, sí, señor. Mi compa. Es cierto. Uy, me di la vuelta muy de huevo. Es que... Ya acabo de dar la primera vuelta. Vamos con la segunda vuelta a ver qué tal. Vamos a ver si... Con estos errores que según yo me vi a mí mismo, es suficiente o no. Primer tope. Lo pasamos bien. Ahí estamos bien. Creo que hasta ahora voy bien, ¿no? Miren, aquí va el otro tope. Trenamos. Y metemos segunda. Y no, era primera. Se me jaló mucho el coche. Como que va agarrando ahí el pelo otra vez. Te pasas de verga y va, no mames. Si ya estás viendo que voy en primera, ¿para qué le metes segunda, brother? Vamos a ver. Nuestro tope. Pasamos. Y el primer. No, te pases. Se me atrevega. Ah, ni le había metido la primera. Esa es segunda. Nuestro tope. Según yo, aquí, sí es la primera. Nada, la voy a aclarar. Ni pasé el tope y le metí la velocidad. Está bien idiota, les digo. Ni me voy a empezar a juzgar en estos videos de que soy pendejo, ¿eh? Porque yo desde el principio lo aclaré. Soy pendejo. Cámara. Así que ni me voy a empezar a juzgar. Porque yo lo aclaré desde el principio. Yo no dije, eh, les voy a enseñar a manejar. No, nada. Más bien, esto fue un acompañamiento para ver mis pendejadas. Para ver cómo empiezo a manejar. Espero que para los siguientes videos yo ya sea todo un pinche toretto, ¿verdad? Según yo, aquí ya me está diciendo la máquina. Ya, ya, cámbiale, cámbiale, cámbiale. Pero el segundo ya le estoy agarrando más la ondita. A ver. A huevo. Ahí pasamos el primer tope bien. El primero que pasamos bien. Y yo sin agarrar las pinches como si fuera muy verga. Miren, pues no hemos chocado, que es lo importante. Ni hemos matado a ninguna persona, ¿no? Entonces. Ah, que la verga. Ah, ya vi que estaba haciendo mal. No estaba metiendo bien la velocidad. Ahí está. Ahí sí la metí bien. No estaba metiendo bien la velocidad. Entonces la estaba metiendo como en... Como en tercera, creo. Otra vuelta, otra vuelta. Uh, otra vuelta, otra vuelta. Y creo que ya estamos agarrando más confianza. Vamos a otra. La tercera. Y última vuelta. Este... Esperemos que la tercera no sea la vencida de... Ah, chocaste. Te vencimos. Ay, no sé qué fue ese. Ojalá no haya sido un perro o una viejita. Y si fue algo de eso, esperábamos haya sido la viejita que perro. Ay, creo que ya le estamos agarrando el pedo, muchachos, eh. Afortunadamente no ha pasado nada. Y esperemos que no pase porque al chile no... O sea, si choco, o sea, de chocar de... Un rayoncito o algo así, no traigo dinero. Ni para decirle, no, pues te doy para el polish. No traigo dinero. Entonces... Esperemos que sigamos así intactos. Hace ratito les voy a contar esto antes... Ahorita que vengo en... En algo derechito. Hace ratito fue mi vecino a tocarme para decirle que si me daba chance. Si le daba chance a él de salir porque pues yo te pongo el carro atrás de él. Le dije, sí, claro. Entonces bajé bien verga a mover el coche. Pero... No, este... No lo podía sacar, amigos. Entonces estaba haciendo ahí puras mamadas. Me tardé un chingo. Yo con la pena de que mi vecino me estaba viendo cómo era pendejo. Y le di un talloncito al coche. En la fase, le di un talloncito al coche. En la fase le di un talloncito al coche cuando lo estaba sacando. Cuando le di el talloncito, creo que él ya vio y... Se bajó y le digo, es que ¿sabes qué, bro? Yo no sé manejar. Entonces, la que maneja es mi novia. Y me dijo, ah, pues no te preocupes. Si quieres te ayudo a moverlo. Y yo, no, pues es una amabilidad tremenda la tuya, ¿eh? Y ya él movió mi coche para poder sacar el suyo. Qué pena. Qué pena. Pero preferí decirle la verdad. A seguir haciendo mamadas y tardarme cuatro horas ahí. Y que el joven no pudiera salir. Creo que ya estoy manejando mejor, ¿eh, amigos? No sé ustedes. ¡Ay! No, también no. Capaz de pasar un tope de la verga. Solo por no querer frenar en la subida. Pero, bueno, miren, esta es la última vuelta. Así que... La última vuelta del día de hoy. Esperen más el otro video con otras vueltas. Y que ya lo tenga mucho mejor controlado. Ay, ahora tengo dos carros. Uno atrás y uno al lado de mí, a mi derecha. Entonces, pues, da el nervio. Da el nervio. No me volteó a ver, como va a decir que pendejo. Así que todo bien, al parecer. Ese tampoco me volteó a ver. Fue el Dito, o sea, Jesucristo. A lo mejor ustedes, como conductores, los que ya saben manejar, pues saben, ¿no? Cuando uno es pendejo, entonces como que dicen, ¡Ay, ya ni le voy a voltear a ver! ¡Qué hueva! ¡Ay! En este no sé qué pedo, pero me jaboní mucho. Estoy subiendo la subida, valga la redundancia, en segunda. Espero que lo esté haciendo bien. ¡Ay, Jesús bendito! Pues miren, no chocamos. Esta es la tercera vuelta. No chocamos, así que ahora, pues, vamos a tratar de meter el coche a donde estaba. Según yo, no es tan difícil, porque, pues, no hay ningún coche, no hay ningún coche atrás, ningún coche adelante. Entonces, ya si choco o no lo puedo meter es porque realmente soy un estúpido y no merezco ni vivir. Pero veamos. Veamos qué sale. Hijo, aquí hay un señor que ya no me dejó pasar. Bueno, otra vuelta, chingue su madre, porque no me dejó pasar este señor a mi vuelta. Ay, no, Dios mío, ¿por qué me hago esto? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? ¡Uy! ¡Oh! Me di la vuelta bien de huevos. O sea, sí verifiqué que no viniera nadie. Pero me la di muy de huevos, ¿eh? Como si supiera manejar. También les quiero decir que estoy manejando en chanclas. No sé si eso tenga algo que ver. Pero estoy manejando en chanclas. Mi chancla es pelotera, obviamente. No se las puedo enseñar ahorita. Pero miren, llevamos 20 minutos tratando de aprender a manejar. Y vamos bien. ¡Ay! Me pasé de verga aquí. Aquí se me jaló otra vez. Creo que por lo mismo de... Me tenía que meter la segunda en lugar de la primera. Me dijeron que eso lo tengo... Lo voy a ir aprendiendo con el tiempo. O sea, como que yo solito voy a ir sabiendo ya cuál meter. No es como que... Sepa como que en qué kilometraje... Cambiarlo. Me dijeron, tú solito lo vas a ir agarrando. Vas a ir sintiendo el coche Y vas a saber si después del tope le metes segunda. Le metes primera. Le metes tercera. Eso me dijeron. Si ustedes saben manejar... Pues también díganme. No, te dijeron pura mamada. Aquí por ejemplo, miren. Lo metí bien. Nos tuvimos que echar una vuelta extra a la de pilón porque hubo una camioneta que no me dejó meter. Y la neta pues no le quise llevar al verga, ¿no? De rebasarla o... O de meterme después, algo así. Entonces, pues miren, una vuelta más. Creo que no le hace daño a nadie. A ver, en este fue donde lo pasé culero. Porque no le metí... No le frené. Entonces. No, puta madre. Se me apagó el coche. Sabíamos que esto iba a pasar, amigos. Así que... Ahí voy, ahí voy. Ya ve que estaba haciendo mal. Ahí está. No, ese sí me está odiando. Sí, sí sentí que me dijo pendejo. Como que se siente, ¿no? Como que se siente cuando te... Te dicen desde la lejanía. Una disculpa, señor. Sabía, sabía que debiera de ser. Desde que en la tercera vuelta debía de parar. Lo sabía perfectamente. Pero ahí voy de verguero a echarme otra vuelta. Ahí voy. Uy, no mames. Pasó una moto y no la vi tan chido. Lo bueno que no se aventó él. Como que sí me había visto que venía muy de huevos. Hay un puto bachazote ahí en ese puente. En ese... Tope. Pero miren, se logró que se me paró el coche en la subida y... con carros atrás ya pitándome y se logró pasar. Tuve que aplicar la de poner el freno de mano porque ya sabía que si no pues se me va a ir el coche de él hacia atrás. Tuve que aplicar esa. Una disculpa para la gente, para... Si hay gente aquí que es... que es de mucho hombre a saber manejar... Eh... Lo siento, yo no. Así que apenas estoy aprendiendo. No me juzguen. Seguramente cuando usted está aprendiendo tampoco sabía. Ahora pasamos aquí a la calle donde vivo. Esa ambulancia no es por mí, eh. Te lo juro que no atropella a nadie. Acá hay un pinche topesote de esos que ponen como... Entonces, a ver, aquí tengo que subir directamente a la banqueta. ¡Oh! ¡Soy una puta verga! ¡No! ¡Se me apagó el coche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy una puta verga, pero... pues a veces uno tiene sus fallas, ¿no? Eh... Entonces aquí tengo que estacionarme, dice, ¿estuve a...? Entonces, según yo, se echa pa' delante. Luego... creo que nada más un cachito pa' atrás y ya quedé. Ahí está, amigos. Quedó perfecto. Quedó perfecto. ¡Ay, güey! Pues se logró. Tuve miedo. Me puse nervioso en algunas ocasiones. Espero no descomponer mi carro muy rápido porque, pues, no sé manejar. Pero, miren, se logró dar cuatro vueltas. Eran tres, pero una fue de pilón y... logré superar los obstáculos que me puso Dios en el camino. Así que... Eh... Pues creo que... ¿Ustedes cómo me pondrían? De uno al diez. Pónganme aquí su calificación. Aquí comenten su calificación para mi manejada. Y nos vemos en el próximo video. Así que cuídense mucho. Gracias por venir a ver cómo manejo y cómo no mato a nadie. Cuídense. Bye.